Hubo un operativo policíaco en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Huamantla Tlaxcala, por el presunto hallazgo de al menos dos cuerpos al interior de un pozo de aproximadamente 60 metros de profundidad. Todo derivó de los trabajos que realizaba la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en ese lugar. Elementos de la Policía Estatal, Municipal y Guardia Nacional aseguraron la zona para realizar la extracción de los supuestos cadáveres, así como la investigación correspondiente. Una persona perdió la vida luego de ser atropellada en la carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura del camino a Manzanilla, en la ciudad de Puebla. Los primeros reportes indican que la víctima habría intentado cruzar la vialidad cuando fue embestida por el conductor de un auto particular. Elementos de la Policía Municipal aseguraron la zona para realizar las indagatorias correspondientes. Más tarde, se hizo el levantamiento del cuerpo. Hasta ahora se desconoce la identidad de la persona. Hubo movilización de los cuerpos de emergencia en la zona del Dren de Valsequillo a la altura de la colonia Santa Cecilia, en Tehuacán, Puebla. Todo se debió al reporte que indicaba que un hombre había sido golpeado y arrojado al Dren de Valsequillo. Luego de varios minutos, la persona fue rescatada. Una vez a salvo, se le brindó el apoyo necesario. Cabe mencionar que, de acuerdo con testigos, el hombre se encontraba bajo los influjos del alcohol. Un auto se incendió en el boulevard Carmelitas, a la altura de Paseo Destino, en Puebla capital. Conductores que circulaban por la zona se percataron del hecho y dieron aviso al 911. Elementos del cuerpo de bomberos se trasladaron al punto para sofocar el fuego y realizar la mitigación de riesgos. Se sabe que una falla mecánica fue la posible causa del siniestro. Cabe mencionar que no se reportaron personas lesionadas.